Música para no olvidar de dónde viene, música para recordar a los que se quedaron, música para remover conciencias e intentar atenuar el sonido de las bombas. Y así nació este proyecto, Voces de Ucrania, 90 músicos que huyeron de su país y que desde que comenzaron los ataques han llevado su mensaje por las mejores salas de concierto de Europa, hoy una inigualable, el Museo del Prado. Y para escuchar aquí, alrededor de las muestras, esta gran música, creo que simbólicamente puede ser, hopefully, inspiring from all our politicians to do even better decisions for our future. Un público sin duda exigente y difícil de superar. You always have to be on the highest level possible, and I think this is why we're doing this tour. We understand that every concert is extremely important for us as the image of Ukraine. Y con la complicidad de dos emocionantes partituras, la Sinfonía Andomayor de Versovky y Melodiendo Menor de Skorik, maestros de la música ucraniana. Tenemos dos salas en el Museo del Prado, una para mandatarios y otra para los acompañantes. Karina Verdú. Sí, los líderes cenarán en el claustro de los Jerónimos y los acompañantes en la sala de las musas. Y este evento, por primera vez, ha obligado a cerrar el Museo del Prado al público durante dos días. Esta cena de trabajo la organiza y la preside Pedro Sánchez. Y desde la Moncloa le dan toda la importancia. Dicen que es la primera vez que se usa este formato en una cumbre de la OTAN. Como decíais, el menú a cargo del chef español José Andrés. Y antes de la cena, los invitados disfrutarán de ese concierto privado de la Orquesta Sinfónica de Kiev. Es emocionante. Es un templo no solo del arte, también de la identidad europea. Piezas clásicas de esta sinfónica que ya está acostumbrada a desafiar a la guerra con acordes. La música es un lenguaje, transmite emociones, armonía y también contribuye a la paz. Al principio de la guerra respondieron con música a las bombas en el centro de Kiev. No podía parar la música. Hemos tocado en muchas ciudades, hasta en el metro y todo lleno de público. Y nos aseguran que seguirán haciéndolo. Somos como embajadores de Ucrania, del conflicto que vivimos. Un concierto con todo a punto para que la música no deje de sonar por la paz. En la cena, menú del chef José Andrés muy comprometido con Ucrania. Yo creo que está unos 50 días en Ucrania, en diferentes ciudades. Una jornada en la que sobre todo sonará un país, Ucrania. Siempre viene bien que... Esta noche todos, mandatarios y acompañantes, cenan en el Museo del Prado, que ya se prepara para vivir una noche histórica. Es la primera vez que el museo organiza un evento así. Durante dos días han tenido que cerrar al público para preparar todo y para revisar cada detalle. Amenizando esa cena va a estar la Orquesta Sinfónica de Kiev. En sus 200 años de historia, los muros del Prado han visto de todo. Nunca una cumbre de la OTAN. En esta noche se celebrará una cena de gala entre estrictas medidas de seguridad que se llevan preparando más de un mes y medio para que la cena que se celebrará ahí, en el claustro de los Jerónimos, transcurra sin incidencias. Imagínate, 40 delegaciones con sus protocolos, sus relaciones institucionales y sobre todo su seguridad. Y luego ya Estados Unidos con las cosas de todos y más. Con espectadores como Carlos V y Felipe II, que son algunas de las esculturas que rodean el claustro donde se celebra la cena, porque fue una de las condiciones que puso el museo para acogerla, que ningún cuadro estuviera en peligro. Una cena que tendrá un aperitivo de lujo, un concierto de la Orquesta Sinfónica de Kiev. Una orquesta a la que ya hemos visto ensayar en la Galería Principal del Prado. Los únicos espectadores que han tenido unas obras acostumbradas a recibir más de 8.000 visitantes al día. Y no es casualidad que la cena se haya celebrado aquí, nos dicen desde la Pinacoteca. La cultura es la que ofrece la mejor cara de un país y nos dicen, ¿quién no quiere visitar un país con una cara tan amable? ...o lo que se presentara a la presidencia. Las nietas de Biden también podrían ir esta tarde a la visita privada que todos los líderes europeos y sus acompañantes harán al Museo del Prado. Estará amenizada por la Orquesta Sinfónica de Kiev. Un gesto simbólico con el que a través de la música, de la cultura, Ucrania reclamará incrementar la ayuda de la OTAN en la guerra con Rusia. Desde que empezó el conflicto, la joven orquesta recorre Europa como embajadora de su país. Gracias.